Dios te salve reina y madre Dios te salve reina y madre Te doy mi canción con el amor que te la dio mi padre Que te canto con cariño Y con la voz de su sangre En su plegaria te dio Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve Dios te salve reina y madre De mi corazón dueña del sol, del cielo y de los aires Dios te salve reina y madre De consolación, madre de Dios, entreveré su cante Dios te salve reina y madre Te doy mi canción con el amor que te la dio mi padre Que te canto con cariño Y con la voz de su sangre En su plegaria te dio Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve Gracias por ver el video.